... Vamos repasando, grilla de partida para la serie de la categoría cafeteras. El mejor tiempo fue para Silvio Germetti. Segundo lugar para José Luis Sianchino. Tercero, Gabriel Gaspari. Cuarta posición para José García. Quinto lugar para Ignacio Díaz. Sexto clasificaba Eduardo Berrueso. Séptimo, Freddy Muruaga. Octavo lugar para José Sanguedolce. Entonces, grilla de partida para lo que iba a ser la serie clasificatoria. Serie también corrida a seis vueltas para la categoría cafeteras. Primeros metros de competencia. Sin mayores cambios en los primeros metros, por lo menos. Por lo menos sí parecía. Estaban acomodando ahí José García que lograba el sobrepaso sobre Ignacio Díaz. Y José Sanguedolce también que recuperaba algunas posiciones. Por afuera intentaba José Luis Sianchino una maniobra. Que es habitualmente hacia José Luis Sianchino. En este caso lo intentaba sobre Silvio Yelmetti. Sigue un poquito ancho hasta que pasaba esto. Toque desde atrás de Gabriel Gaspari sobre José Luis Sianchino. Esto hace que haga un medio trompo. Y termine perdiendo varias posiciones. Entonces, el piloto de la ciudad del Carmen. Para colmo de males, José Luis Sianchino iba a sufrir la rotura. Iba a terminar rompiendo uno de los neumáticos. Y esto no le iba a permitir continuar en esa serie. Ahí lo vemos nuevamente. Sigue un poquito ancho José Luis Sianchino. Y cuando llegaban a la zona de la S. Pueden apreciar ustedes. El golpe sobre el neumático trasero izquierdo. De José Luis Sianchino. Y hace que haga el medio trompo. Y termine perdiendo, decíamos, varias posiciones. Y que después no iba a poder continuar en pista. Más allá que en ese momento, en el primer momento. Salía nuevamente ahí en el medio trompo también de José Sangerolce. Adelante Silvio Yelmeti. Que ya había mostrado un muy buen andar. Muy buen tiempo. En lo que habían sido las pruebas de clasificación. Acá se fue un poquito ancho. Iba por la puerta Gabriel Gaspari. Para tratar de ir a buscarlo. Trompo de José García. Que perdía ahí la posición con Ignacio Díaz. Ahí venía como podía José Luis Sianchino. Volvimos nuevamente con el líder. Silvio Yelmeti. Se había mostrado bastante contundente en cuanto al andar. Tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que fueron las clasificaciones. Un poquito más de un segundo le sacó en ese momento a José Luis Sianchino. Había sido 1.22.901. Lo de Silvio Yelmeti. 1.23.709. Lo de José Luis Sianchino. Acá lo vemos a José García. Había tenido una muy buena alargada. Después el error ahí pasando a la zona de la represa. Pasaba Silvio Yelmeti. Gabriel Gaspari. Ignacio Díaz. Los tres primeros que sacaban una diferencia sobre el resto del parque. Gabriel Gaspari tratando de aportar la diferencia. Recordemos que, aparte de José Luis Sianchino, Silvio Yelmeti. Gabriel Gaspari e Ignacio Díaz son los que tienen las mayores posibilidades. De pelear el campeonato de la categoría cafetera. Teniendo en cuenta que la última fecha, recordamos, es con un puntaje doble para la final. Ahí se encontraban con Freddy Durua. Que ya venía rezagado. Podrían pasar todos sin mayores problemas. Acá venía José Sianchino y Dolce. Inglisando nuevamente para cumplir una nueva vuelta. Volvemos con Silvio Yelmeti. Actual subcampeón de la temporada pasada. Ya campeón, ya conoce lo que es manejar el número uno en la categoría cafetera. Por un campeonato incircular que quiere del equipo en general. Gabriel Gaspari, tratando también de buscar su primer título en lo que tiene que ver con la categoría cafetera. Al igual que Ignacio Díaz. Que ella ha mostrado ir de menor a mayor en lo que tiene que ver con la categoría cafetera. Ramos es uno de los campeones que tiene la Fórmula 05. Resta principal para el triunfo de Silvio Yelmeti. Segundo lugar para Gabriel Gaspari. Tercer lugar para Ignacio Díaz. Cuarto finalmente iba a terminar siendo José García. Un poco más retrasado con respecto al resto. Acá lo vemos para recibir la bandera cuadro. Después iba a estar José Sánchez Olse, Eduardo Berhueso y Freddy Muruaga. Hasta ahí lo que fue la serie de categoría cafetera. ¡Gracias!